Monseñor de Cañete Ricardo García dio positivo para COVID-19 y es internado de emergencia. Nos informa desde Cañete, Edi Muñoz. Muchas gracias, información en vivo. Mediante un comunicado, la prelatura de Illaullos dio a conocer que Monseñor Ricardo García dio positivo para COVID-19, quien de inmediato hoy fue llevado de emergencia al Hospital Temporal Delegado en el Coliseo Lolo Fernández en San Vicente de Cañete, donde ingresó Monseñor con 89 de saturación de oxígeno, lo que hizo que se interne. El comunicado de la prelatura de Illaullos mencionaba que sería trasladado a una clínica de la ciudad de Lima, pero Monseñor decidió quedarse en Cañete, en el Hospital de Delegado instalado en nuestra provincia. Fuentes del hospital indican que en este momento se encuentra estable con 95 de saturación y 3 litros de oxígeno, por lo cual se pide a todos los cañetanos y el Perú sus oraciones para la pronta recuperación de Monseñor de Cañete Ricardo García. Informó desde la ciudad de Cañete, Edi Muñoz para Exitosa Perú.